¡Puquísima la miel! ¡Oh, cielos! ¡Hasta mis hombres, pequeña! No es que yo desee ser del mundo el rey Tampoco del bosque de un árbol tal vez Si pudiera ser útil, feliz yo sería Un poco de atención quisiera también Si no fuera pequeño sería un tigre Inventaría formas para ayudar Y en verdad yo podría ser El amigo que ansias tener Como pú y gordo conejo De provecho y útil A quien recurrir Sería bueno que mis amigos me necesitaran Piglet, me ayudas a arrullar a las abejas Piglet, me ayudas a llamarlas al panal Sí, Piglet, me ayudas a llegar más alto Piglet, necesito tu ayuda Necesario sería Cada día más Pequeño soy El tipo útilmente mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!